Estela Scorsese está en todo el corazón de Wilson entre Dufferin y Keogh, tenemos blue jean en las fagas para las mujeres para que rebajen un poquitico, hay un blue jean muy interesante para las mujeres que vienen de esta parte de aquí hasta arriba para que obtengan los ingredientes que se les suman aquí arriba, pero no soy yo quien les va a explicar, esta niña la que les va a explicar de qué se trata este desfile y tenemos todos los modelos listas para que ellas muestren todos sus atributos, aparte de sus atributos los modelos de la ropa que nos ofrece Estela Scorsese. Daniela por favor, se me prepara Sebastián. Daniela bienvenida Raquita. Gracias, ¿cómo están? ¿Me estamos pasando rico? ¿Sí o no? Yo hago como que no. ¿Sí o no? Super, la verdad es que el equipo de Estela Scorsese ha pasado un fin de semana de Don Manrico, la verdad, disfrutando cuando ustedes de este fin de semana, gracias a los organizadores de la Fista del Pueblo, la verdad es que hemos estado super, super contentos y bueno, llegando a términos es que les vamos a presentar la colección Primavera Verano 2010 y una nueva línea de fajas moldeadoras que estamos lanzando al mercado. Así que espero que la disfruten junto conmigo y voy a darle la bienvenida a mis modelos, quiero que me las traten bien, les aplaudan y no se queden tan enmovadas, ¿eh? Listo, bueno, Nina. Música, música. Nina nos trae el primer modelo de la línea de control en tono beige. Es de tamaño capri, llega hasta las rodillas, es ideal para dar soporte a todo el cuerpo y es strapless, así que para el verano es fabulosa porque pueden utilizar culosas abiertas sin que nadie note que ustedes traen una faja debajo de la ropa. Fernanda, Fernanda, ahora nos va a mostrar la misma prenda de control en strapless, ella trae un sostén de soporte a la espalda, es una prenda levanta cola también. Música, y lo más impresionante de esta prenda es que tiene encaje en el área de las piernas y silicona en la parte de adentro. Por lo tanto, aunque ustedes traigan una ropa muy ajustada, no se nota a través de la ropa. Es strapless también. Música, así me gusta, aplaudan. Música, ahora le doy la bienvenida a Michelle. Música, así me gusta. Michelle trae la misma prenda en strapless y ella nos usa un plasier con encaje tipo hunter. También es levanta cola, amolda la cintura y estas prendas tienen cierre al frente, lo cual las hace muy fáciles para utilizar y cómodas para las personas. Gracias, Música. Música, la mayoría de nuestras prendas vienen en tonos negro y beige. Música, ahora les voy a presentar la línea casual de Estelas Corset, parte de la nueva colección de jeans levantaponas 2010. Música, aquí vemos a Mariana con un jean levantapón en tono oscuro de tiro medio. Música, un body reductor exterior de Power Med que amolda la figura desde el busto hasta la cadera. Música, todos nuestros estilos vienen en tono oscuro de tiro medio. Música, todos nuestros estilos vienen en diferentes colores. Música, ideales para todos los gustos. Música, gracias Mariana. Música, ahora tenemos aquí a Carolina. Música, ella representa la línea Fertil. Música, trae un jean levantacola tipo skinny y un body reductor en tono turquesa de Power Med. Música, esta ropa es ideal para todas las temporadas, pero tratamos de mostrarles los diseños que quedan más para primavera-verano. Música, gracias Karo. Música, gracias Karo. Ahorita vamos a ver el resto de esta colección, asimismo de otros bodies que van a mostrar la figura, la línea de lujo y la línea que es interior. Música, también les voy a mostrar la línea que tiene el látex, que es ideal, primero que nada, para dar postura a su espalda. Música, soporte, es de una línea ortopédica, tiene látex y por supuesto les va a ayudar a reducir medidas en cuanto empiecen a ocuparla. Música, y aquí viene Nina. Música, y aquí viene Nina. Música, y aquí viene un jean levantacola en tonos claros de tiro medio y un body reductor exterior que puede usarse interior o exterior. Música, y aquí viene un jean levantacola, ¿verdad? Música, también lo hay para otros. Música, también. Música, la verdad es que que bueno que Edgar lo menciona porque en Estela Scorset también tenemos prendas para hombres. Música, ahora viene Michelle. Música, vean el body que Michelle nos muestra. Música, ella trae un jean levantacola de tiro alto. Música, estos jeans son presionos porque cubren y dan forma al cuerpo en el área de la cintura. Todas las mujeres tenemos ese problema con los gorditos Ella trae un body reductor exterior tipo halter de Power Man Gracias, mi chico Como les decía, en Estela's Corset tenemos prendas para hombres Ideales para corregir la postura Chaletos reductores también Tenemos tamisetas interiores Ideales para bajar esa pancita Y estamos introduciendo la línea de jeans de moda también ¿Ya viene mi siguiente modelo? Bueno, mientras tanto, mientras viene la próxima modelo Se me va preparando Sebastián Estamos listos Daniela, usted después de esta tarde Como se acabe la rumba de Colombia, ¿para dónde se va a ir? Pues para el doctor Hola Fer Party ¿Se quiere ir conmigo o no? Nos vamos para los leños ¿Le parece? Una gran idea Nos vamos con toda esta gente para los leños de esta noche No faltaba más Ya tengo su próxima modelo Bien Todo el mundo siempre es barrice Todo el mundo pregunta ¿Y a dónde voy a conseguir estos productos? Bueno, Estela's Corset está en el 897 de Winston 897 de Wilson Avenue Entre Kili Dufferin Estamos abiertos de lunes a sábado De 9 y media 7 de la noche Y los domingos de 11 a 5 Aquí viene Fernanda ahora Ella nos trae la línea casual Con jeans Kili de tiro medio Y un body reductor exterior En tono café Y bueno Ok Y entonces ¿No le venga algo rarito a Fernanda? No rarito No rarito Algo bonito Ok Fernanda está utilizando en este momento Un calzón levanta cola con relleno Super natural No se nota Yo he puesto que nadie se dio cuenta de eso Y qué relleno ya dejaron aquí Bueno, también tenemos este tipo de prendas también Para las que llegamos tarde a la repartición de pompi Como yo Super Mi modelo siguiente está aquí Ok Entonces decía Que de lunes a sábado 9 y media 7 de la noche Domingos 11 a 5 Estelas Corsete está abierto para ustedes Vengan con toda la confianza por favor Siempre va a haber alguien que va a estar ahí Para ayudarlas a encontrar la prenda que ustedes necesitan Oiga Daniela Eso de la confianza que usted habla Es muy importante Porque una vez Yo llegué de donde Estelas No para llevar a mi señora Porque ella no necesita absolutamente nada Sino porque Sino porque Estelas siempre ha colaborado conmigo En todos los espectáculos que yo he ofrecido Y Estelas Corsete siempre se ha vinculado A nuestros espectáculos de León Producción Y resulta que cuando llegué allá Al lado del parqueadero Encontré que había un amigo mío Y se hizo así como escondiéndose Y le dije Jorge, Jorge Mero del Ecuador Imagino que su señora está adentro Si su señora sea de ver mucho más bonita Con la ayuda de Estelas Corsete Pues siempre será bienvenida Lo que usted dice es cierto Vaya sin ningún tipo de restricción Con confianza Con todo Porque allá Estelas Corsete La atiende personalmente Y le dice Que es lo que realmente necesita Efectivamente Efectivamente Edgar Tenemos muchos tipos de prendas diferentes Para cada persona Para cada beneficio Así que para continuar nuestro desfile Ahora les voy a presentar La línea de lujo Cuando les hablo de la línea de lujo Significa que nuestros Corsetes Están cubiertos de encaje Para todas aquellas Que prefieran Lucir sus prendas interiores De forma exterior Así que ahora Le doy la bienvenida a Mariana Ella trae cuchillo y levanta cola Y el corset De línea exterior De lujo Estelas Corsete En tono rojo Este es un corset precioso Que horma la forma De la cintura De forma también Estrapes Tiene tirantes Removibles Que pueden Pueden ustedes quitárselo Dependiendo de la prenda Que estén utilizando O lo pueden utilizar Como una prenda exterior Para salir Gracias Mariana Michelle nos muestra ahora Un jean levanta cola De tiro medio De la nueva colección Estelas Corsete 2010 Y el corset Recructor moldeador De lujo Con encaje En tono negro Este corset Tiene varillas Plásticas flexibles Que no se entierran A tu cuerpo Le dan la forma En la espalda En la cintura Y esconden Todos los gorditos Gracias Mitch Carolina trae La misma prenda Para las que no les gusta El encaje Bueno Tenemos las mismas Prendas sin encaje Cubiertas simplemente De power net Y algodón Así que Carolina Trae el mismo corset Tipo extraples Con tirantes removibles Y jean levanta cola De tiro medio Estelas corset Gracias Karo Nina Trae un jean levanta cola Estelas corset De la nueva colección Y un corset De algodón Y power net En tono beige Con copa Es maravillosa Esta prenda Porque viene solamente En tallas universales Y la copa Es proporcional Al tamaño Del cuerpo Fernanda Fernanda ahora Nos muestra Un jean levanta cola De la nueva colección En tono oscuro De tiro medio Y una de nuestras Más famosas Prendas De estelas corset En color blanco Con encaje Este es ideal Para las novias Pueden llevar Este corset Debajo Del vestido De novia Es estraples También Con tirantes Removibles Al tener los tirantes Removibles Ustedes pueden adaptarlos Si quieren que en la parte Detrás sea cruzado Si vaya halter Si vaya sin tirantes Se puede ajustar A cualquier gusto Gracias Fer Ahora Van ustedes a conocer La línea de jeans Levanta cola Estelas corset En corte capri Y la línea de látex Con lujo De corset Estelas corset Aquí tenemos Una pelotita Y bueno Estamos esperando Nuestro siguiente modelo Bueno Es importante Anunciar A todos nuestros presentes Nuestros sponsors De oro Que son TACA Colombia TACA Avianca También a Patricio Román De Centum Financial Ellos están entregando Más de mil dólares En premios Pueden inscribirse allá Al frente del escenario Donde estamos nosotros Allá está Patricio Román De Centum Y también A Puro Colombia Aguardiente Puro Colombia Que está ya Haciendo degustación Totalmente gratuita Para las personas Que quieran entender Y saber Cómo es que sale De rico Aguardiente Colombiano Viene de Cali Saludo para mi amigo Don Fernando Elizondo De Cacho Rápido Hombre Bien Fernando Bienvenido amigo Miguel Franco Diario Popular Gracias Para hacer la cobertura De este magnífico evento Mamita creo que ya tienes Próxima modelo Listo Aquí tenemos entonces A Mariana Ella nos muestra La línea Estelas Corset G Levanta Colen Corte Capri Es un color oscuro Con aplicaciones De estoperol plateada En los bolsillos Y en la parte De las pantorrillas Ella también nos trae Un body reductor exterior De Power Net Con estoperoles De brillante En el centro Fabuloso Gracias Mariana Como les decía Las prendas de Estelas Corset Son muy versátiles No son necesariamente Para usarse Debajo de la ropa Al menos No todas ellas La línea que les voy a presentar Ahora Es una de las más conocidas Por Estelas Corset Desde sus inicios Que es El Corset Reductor En látex De lujo Y lo trae Modelando Michelle Con un jean Estelas Corset 2010 En corte capri Un body reductor exterior En color azul Hortensia Este Corset Tiene varillas De aluminio Inoxidable Es de látex Amolda la figura Da soporte A la espada Pero lo más importante Que creen Quema la grasa Ahora recibimos A Nina Que ella trae La línea de jean Levanta cola Estelas Corset En corte capri Color ¿Como de qué color? Beige Un body reductor exterior En tono café Con pechera Color dorado Los capri Estelas Corset También son bien versátiles Porque a veces La gente cree Que por ser capri No se pueden usar En el crudo invierno De Canadá Pero si se pueden usar En invierno Quedan muy bien Con botas largas Así que Pueden ponerse Su calceta O sus medias Por debajo Y sus botas encima Y quedan preciosos Fernanda nos muestra La misma línea Jeans de las Corset Colección 2010 Primavera Verano En capri Tipo pesquero Con aplicaciones En plateado Y un body exterior Reductor En tono fuchsia Este body También está disponible En color turquesa Lo hice muy bonito Gracias Fer Como les mencioné Al inicio Ahora Karen Nos muestra De la misma Línea de colección Latex Con soporte a la espalda En tono beige Con encaje encima Que ella trae también Un body reductor Manga larga Que da figura Al cuerpo Desde el busto Hasta la cadera Un capri En tono café O beige Colección 2010 Estelas Corset Gracias Caras Es importante Mencionar Que Todos nuestros productos Si los quieren ver Sentir Tocar Ver el acabado Que son materiales De primera calidad Estamos en el booth Aquí enfrente Salúdenme del booth Ahí tenemos Todos los productos Disponibles para ustedes En todas las tallas Esto es súper importante Edgar también ¿Qué es importante? Decir que tenemos Todas las tallas Claro que es importante Y sobre todo Que la gente sepa Porque la gente Está viendo los modelos Y dice Bueno y dónde vamos a conocer Para llevar a mi esposa O la misma mujer Dice dónde lo compro Allá tiene todo El stand de información Allá Para darle toda la información Que usted le requiera Y los precios Son sumamente módicos Y usted nunca habló de eso Los precios Son sumamente módicos Los precios Son sumamente módicos Pueden visitar Allá El stand de Estelas Corset Que está justamente Al fondo Allá al fondo Debajo del árbol Que está al frente Del escenario Gracias Cedra Bueno Ahora Para terminar Nuestro desfile Yo les voy a presentar La línea Sport De Estelas Corset Estela en su búsqueda Siempre de traer Prendas nuevas A la tienda Para que la gente Cuando la gente viene Y dice Ahora que tienes nuevo Siempre ella está buscando Cosas Que se adapten A la figura De todo el mundo Entonces Ella lanzó Una línea Sport Que es un body enterizo De una tele especial Que oculta La celulitis De las piernas Si la tomen Da figura al cuerpo Y lo puedes utilizar En un día casual Para ir al gimnasio Hacer ejercicio O simplemente Si gustan Estar en tu casa Sin el afán De tener que arreglarte Puedes utilizar Este body enterizo También Y pues un poco Para mostrarles La versatilidad De las prendas Que no necesariamente Son ni interiores Ni para estar Muy arreglados Sino que se adaptan A toda ocasión Los body enterizos De la línea Sport Tienen en tres colores Tres combinaciones Fuchsia con blanco Gris con rosa Y verde Con blanco También Es un verde militar Precioso Así que le doy La bienvenida Ahora a Michelle Ella trae El body enterizo En color verde militar Con blanco Miren que precioso Se ve Fernanda Nos lo trae En color fuchsia Cabe mencionar Que todos estos enterizos Incluyen un top También Incluyen su top interior Dentro de la línea Sportes De las corsetas Les presentamos El Capri Levanta cola Ideal también Para ir a hacer ejercicio O pasar un día Sport Mariana Nos trae El body enterizo Deportivo En color gris Con rosa Con esto Cerraríamos La presentación Del Fashion Show 2010 Estelas Corset Un aplauso Para mis modelos Miren una vuelta Una vuelta Una vuelta Una posición uniforme Ahí de la línea Estelas Corset Por favor Para que se haga La foto Para el diario El popular Y esto quede Para la posteridad Gracias Estela Corset Gracias Estelita Mamita Dios te bendiga Tremendos modelos Tremendos modelos También De alternativas Para todas las personas Y lo más importante Que también Inclusive tenemos Modelos para los hombres Tenemos Luchines Levanta cola Para los varones También hay Luchines Levanta cola Y hay muchas cosas Para los varones También Y ayer lo dije Le compré No mi papá Se le levantó Otra cosa No se le levantó La cosa